Música Contenido 1.7 Conversión de metros a kilómetros y viceversa Para los estudiantes del tercer grado Muchas gracias por continuar con nosotros en tu canal Prof. Gerard Vamos a empezar y hay dos ejercicios Así que vamos a ir analizando caso a caso Antonio caminó 1.350 metros para ir de la escuela a la iglesia ¿Cuántos kilómetros y metros caminó Antonio? Bueno Veamos que vamos a realizar acá Fíjate, vamos a descomponer los 1.350 metros En 1.000 metros y 350 metros ¿Ya? Recordemos que 1.000 metros es igual a 1 kilómetro Entonces, 1.350 metros es 1 kilómetro 350 metros Aquí está, vamos a ver el esquema Los 1.350 metros divido en 1.000 metros y en 350 metros Como 1.000 metros es igual a 1 kilómetro Entonces, nuestra respuesta sería 1 kilómetro 350 metros Porque nos está preguntando cuántos kilómetros y metros caminó Antonio ¿Ya? Vamos entonces al caso del literal B Carmen caminó 2 kilómetros 70 metros del comedor a la iglesia Pasando por el parque y la tienda ¿Cuántos metros recorrió Carmen? Bueno, como 1.000 metros, recordemos nuevamente, es igual a 1 kilómetro Entonces, 2 kilómetros tiene 2 veces 1.000 metros Es decir, 2.000 metros Porque la pregunta que nos hace es ¿Cuántos metros recorrió Carmen? Entonces, 2 kilómetros es igual a 2.000 metros Y 2.000 metros, ¿verdad? Más los 70 metros son 2.070 metros Sería la respuesta para el caso del literal B Para convertir medidas de metros a kilómetros Separa las unidades de millar y luego conviértelas en kilómetros Y para convertir medidas de kilómetros y metros Utiliza la conversión de 1 kilómetro que es igual a 1.000 metros Al resultado, agrégale la cantidad en metros Bueno, entonces, para entenderlo mejor Vamos a resolver los ejercicios que se nos presentan a continuación Nos dice, observa el mapa y responde ¿Ok? A continuación, nos presenta lo que es el mapa Fíjate bien Acá tenemos el mapa Y nos dice Vamos a identificar la casa de Mario Al parque y del zoológico al comedor Pasando por la casa de Julio Fíjate, vamos a empezar con el caso del literal A Para ello, vamos a identificar la casa de Mario Y el parque Estamos Y eso lo vamos a convertir en kilómetros y metros Veámoslo más de cerca por ahí Fíjate bien Acá tengo la casa de Mario Y acá tengo el parque Mira Hay una distancia de 1.200 metros Entonces lo que queremos es la conversión en kilómetros y metros Eso significa que los 1.200 metros lo descomponemos en 1.000 metros y en 200 metros Y como sabemos que 1.000 metros es igual a 1 kilómetro Entonces le sumamos, o más bien dicho, lo representamos como 1 kilómetro 200 metros Ese sería la expresión en kilómetros y metros de la casa de Mario al parque Ahora vamos al caso del literal B Para literal B vamos con Expresar la distancia, recorridas en kilómetros y metros Desde el zoológico al comedor pasando por la casa de Julio Desde el zoológico, ok, al comedor Vamos a acercarlo Entonces nos quedaría, fíjate bien Del zoológico, acá está el zoológico Hasta el comedor Dice, pero vamos a pasar por la casa de Julio Es decir, la distancia del zoológico a la casa de Julio Y la distancia de la casa de Julio a lo que es el comedor Ya, entonces vemos lo siguiente Los 530 metros que hay del zoológico a la casa de Julio Vamos a sumarle los 620 metros que hay de la casa de Julio al comedor Si lo sumamos, fíjate bien, 530 más 620 nos da 1150 metros Ahora, a esos 1150 metros lo descompongo en 1000 y en 150 Y 1000 metros, recordemos que es igual a un kilómetro Ahora, ya lo puedo representar en kilómetros y metros Es decir, que los 1150 metros sería un kilómetro y 150 metros Excelente, vamos para el otro caso Siempre vamos a observar lo que es el mapa que tenemos acá Expresa las siguientes distancias en metros De la casa de Ana al comedor De la fuente a la casa de Julio Y del parque a la fuente Vamos con el caso de literal A De la casa de Ana al comedor Identifiquemos dónde está la casa de Ana Lo tenemos acá Estamos de aquí para acá Si gustas, lo podemos acercar Y vemos de la casa de Ana al comedor ¿Cuánto es la distancia? Nos dice de 2 kilómetros con 430 metros Lo que nos está pidiendo es expresar las siguientes distancias en metros Ok, entonces los 2 kilómetros los vamos a convertir a metros Es decir, nos queda de la siguiente forma Los 2 kilómetros serían 2.000 metros Y le voy a sumar los 430 metros ¿Estamos? Entonces 2.000 metros más 430 metros nos da 2.430 metros Esa sería la representación en metros De la casa de Ana al comedor Veamos ahora para el caso literal B De la fuente a la casa de Julio Ok, busquemos dónde está la fuente Aquí está y aquí está la casa de Julio Bien, hacemos un acercamiento Perfecto Acá tenemos la fuente Y acá tenemos la casa de Julio Entonces la distancia es de 1 kilómetro 45 metros Significa que el kilómetro lo voy a convertir a metros Porque todo lo quieren en metros ¿Estamos? Entonces como ya sabemos que 1 kilómetro son 1.000 metros Los 1.000 metros le vamos a sumar los 45 metros Es decir, 1.045 metros sería la distancia pero en metros Vamos a literal C Del parque a la fuente Ok, tenemos la fuente acá y acá tenemos el parque ¿Qué te parece? Hacemos el acercamiento De la fuente acá está y el parque Hay una distancia de 1 kilómetro con 80 metros Ahora, lo que vamos a hacer es que 1 kilómetro ¿Verdad? Ya sabemos que es igual a 1.000 metros Y luego los 1.000 metros le vamos a sumar los 80 metros Es decir, 1.080 metros es la distancia del parque a la fuente O de la fuente al parque pero ya en metros Muy bien Nuevamente, gracias estudiantes por estar siempre pendiente del canal de Prof.Gero Si